Amigos, el día de hoy ya podemos conseguir la recompensa piloto de páramo en el cual es este vehículo bastante bueno y se ve chulo y en este video te voy a enseñar como completarlo gracias a que ya salieron las misiones de la semana 5 así que vamos dentro de una partida y te enseño a como conseguir todo eso mira, una misión de esta semana nos va a pedir que con el nuevo cañón de gancho de remueque tenemos que buscar un vehículo, talarlo y hacer un gesto ahí está nuestra misión completada con permiso y yo necesito tu coche porque hay una misión que nos va a decir que tenemos que hacer daño a oponentes con vehículos venga, ahí hicimos una misión aprovechando que estamos haciendo todo este desmadre hay una misión que nos va a pedir que hagamos daño a enemigos con armas de rareza azul en superior tenemos que hacer 500 puntos de daño uy, muerto también bien todos, nos llevamos a esa misión otra misión que tenemos que hacer es recoger armas de jugadores eliminados y en este caso pues ha habido un chingo de gente que hemos matado entonces vamos a recoger todo ahí está la misión completada a ver, aquí tenemos el nitroimpulso, ¿no? a ver, si nos pasamos de pasajero y nos echamos uno ah, mira, así cuenta ah, y con tres que nos echamos así adentro del vehículo, así no los tenemos que echar con eso tenemos nuestra misión completada teníamos que echarnos tres nitroimpulsos estando dentro del coche no antes de entrar o no desde fuera estando dentro del coche con eso tenemos todas las misiones de esta semana bastante fáciles, ¿eh? realmente a mí me salieron en una partida así que buena suerte haciendo las suyas gracias